Música Vean familia, vamos a hacer un prefermento. Aquí tengo un sobre de levadura de 11 gramos, vamos a utilizar poco menos de la mitad, es decir 4 gramos aproximadamente. Si tuviéramos levadura fresca serían 12 gramos aprox. Agregamos una cucharada sopera de azúcar junto con media taza de leche tibia. Por favor tiene que ser leche tibia, no caliente, para poder activar la levadura y no matarla, así que tiene que estar tibia. Si no están seguros de eso, a la leche literal le ponen el dedito y si pueden resistir el calor, es decir que está tibio y lo pueden utilizar para el prefermento. Vamos a remover estos ingredientes muy bien. Y ya que lo tenemos incorporado colocamos harina, pero como les había dicho, tiene que ser harina de fuerza. Como ven esta tiene 11 gramos de proteína, creo que si se puede ver ahí. Y este tipo de harina lo pueden conseguir fácilmente en el supermercado. La cantidad que ocuparemos es media taza. Ahora si terminamos de incorporar todo perfectamente. Y ya que lo tenemos listo, lo vamos a dejar reposar hasta que se active el prefermento. Aproximadamente serían 40 minutos. Eso va a depender mucho de la temperatura de su ciudad. Así que tienen que ir checándolo. A continuación, en un recipiente agregamos poco más de media taza de agua tibia. Y bueno, aquí podrían utilizar algún tipo de alcohol. Pero finalmente es solo para hidratar. Así que yo solamente le voy a agregar una cucharada de vino. Esto lo pueden sustituir por ron, coñac o el licor que más les guste. Por aquí tengo esencia de frutas. En este caso es de mango, aunque la receta de mi casa es con chirimoya. Pero puedes usar la que tengas. Puede ser naranja, piña, etc. Así que le vamos a agregar una cucharada. Y vean a continuación 100 gramos de uvas pasas rubias. Con estos frutos nuestros panetones quedarán deliciosos y muy vistosos. Agregaremos obviamente 100 gramos de uvas pasas negras. Tapamos muy bien y lo dejamos en el refrigerador. Ahora aquí tengo fruta deshidratada. En nuestra receta tenemos que utilizar fruta confitada. Así que si la puedes conseguir, perfecto. Pero estas como están secas las vamos a hidratar perfectamente. Son 200 gramos. Y aquí solamente vamos a agregarle agua. Removemos muy bien y lo llevamos al refrigerador. Junto con las pasas. Pues bien, ya han pasado 40 minutos. Así que en un bowl vamos a agregar 2 gramos de levadura. Sí, otra vez. Este es el truco para que nuestra masa no se tarde 3, 4 o 5 días. Si no lo vamos a hacer en menos tiempo. Colocamos media taza de leche tibia. Y 10 cucharadas de azúcar. Ahora es cuestión de gustos. Recuerden que agregaremos pasas, frutas confitadas. Y en unos segundos más vamos a agregarle miel. Así que va a depender mucho de su gusto. Muy bien, vamos a revolver perfectamente. Y ya que lo tenemos listo, agregamos 2 huevos. Clara y yema, junto con 3 yemas. Solo las yemas, sin la clara, eh. Y aquí está lo que les anunciaba. Vamos a colocar una cucharada de miel. La miel es importante para que el panetón nos quede húmedo y suave. Muy bien, es el tiempo de agregar ralladura de una naranja. Esto le va a otorgar un aroma formidable. Aunque si no lo tienes, lo puedes sustituir por ralladura de limón sin ningún problema. A continuación, 300 gramos de harina. Ya ven, esta es la segunda ocasión en la que utilizaremos harina. Y para los que me piden en tazas, pues aquí está. Primero una taza, pero siempre cerciorándonos del gramaje. Son 100 gramos. Recuerden que no todas las harinas pesan lo mismo. Así que van los primeros 100 gramos. Ya saben que yo siempre peso los ingredientes, familia. Pero aquí lo tienen en tazas. Recuerden que luego las tazas te pueden engañar. Así que aquí estoy agregando 300 gramos de harina. Y ya es tiempo de agregar nuestro prefermento. Incorporamos con la ayuda de una cuchara, ya que esta masa va a ser densa. Ahora, todo esto también lo pueden hacer directamente en la mesa de trabajo. Pero luego lo van a volver al recipiente, así que mejor aquí. Muy bien, a continuación lo vamos a dejar reposar hasta que duplique su tamaño. Y esto va a depender mucho del clima, recuérdenlo bien. Así que les recomiendo que lo dejen fermentar dentro del horno. Pero tiene que estar apagado, ¿eh? Este proceso puede durar entre una o dos horas aproximadamente. Y vean familia, en mi caso tardó una hora y cuarto. Lo vamos a desgasificar un poco, revolviendo la masa. Y fíjense, ya ven que el color característico de los panetones es entre amarillo. Así que agregaré media cucharada de saborizante. Y es el mismo que usamos para hidratar las pasas. Con esto mataremos dos pájaros de un solo tiro, familia. Ya que es saborizante y también le otorgará ese color característico. Aunque esto, por supuesto, no es una regla. Los dejo a su criterio. Ahora sí, agregamos la última parte de la harina. Esta es la tercera vez que la utilizamos. Aproximadamente una taza y un pelín más. Lo vamos a cernir de igual manera. Y lo colocaremos en dos partes. Con la ayuda de una cuchara, mezclamos para que puedan trabajar mejor. Y ya en este punto la masa está más densa. Agregaremos la segunda parte. Revolvemos muy bien. Y ahora sí, es momento de colocarlo sobre la mesa de trabajo. Y tenemos que amasar con nuestras propias manos. Recuerden familia, manos limpias. Y vean, aunque al principio sientan que no pueden. Y lo ves muy pegajoso. Sigue y ya verás que sí. Pasados unos tres o cuatro minutos, agregamos 150 gramos de mantequilla. Esta la tenemos al tiempo, así que tienen que sacarla del refrigerador por lo menos dos horas antes para que esté totalmente blanda. Ya en este punto pensarás que es una misión imposible. Pero verás que sí se puede. Y sobre todo te pido que no te tientes. Aquí muchos cometen el error de agregarle más harina. Y esto es lo último que tienes que hacer. Solo al final vamos a espolvorear harina. Pero ya será para separar nuestra masa. Así que tranquilos. Que sí lo pueden hacer. No tienen que agregar ninguna harina extra. Ahora bien, si quieres evitar esto. Claro que lo puedes hacer en una batidora de pedestal. O amasadora. Pero familia, yo no cuento con esta tecnología. Así que a puño limpio. No hay más. Pero bueno, acepto obsequios de navidad. Saben que utilizar las manos es totalmente desestresante. Te relaja un montón. Aparte que lo haces con amor y te quedará más delicioso todavía si lo haces a mano. Realmente el mejor instrumento son nuestras manos. Y vean, luego de 20 minutos la masa está más homogénea, más brillante, más hermosa. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Que lo haríamos en un día y una noche. A esto me refería. Lo colocamos en un bowl previamente engrasado. Y lo dejaremos en la parte baja del refrigerador toda la noche o aproximadamente unas 8 o 9 horas. Bien familia, ya es otro día y vean, aquí tengo los frutos totalmente hidratados. Y wow, yo estoy realmente orgulloso. Vean cómo han cambiado. Aquí lo que hice fue escurrirlos y con papel absorbente secarlos lo más que pude. Vean, luego de 8 horas nuestra masa ha vuelto a crecer, obviamente. Ahora simplemente lo colocamos en la mesa. Nos untamos las manos con un poco de aceite para trabajar mejor. Extendemos la masa para agregarle las uvas pasas y las frutas confitadas. Enrollamos para atrapar todos los frutos y vamos a partirlo para poder distribuirlas mejor en toda la masa. Recuerden familia que esta es mi versión peruana, la versión italiana es mucho más complicada. Espolvoreamos solo un poco, un poquitito para poder trabajar mejor. Lo cortamos en dos, ustedes si desean lo pueden pesar. Yo lo haré ya dentro de los moldes. En total fueron 750 gramos por cada uno. Van a salir unos panetones de buen tamaño. A continuación lo dejaremos reposar hasta que la masa casi llegue al borde de nuestros moldes. Esto va a depender mucho del clima de tu ciudad. En mi caso ha tardado una hora, aunque pueden tardar un poco más y ya ven lo hermosos que están. Son una verdadera belleza. Y eso que aún falta el horneado. Finalmente haremos un corte en forma de cruz. Esto para que reviente bien nuestro panetón. Colocamos un trocito de mantequilla y listo. Lo llevamos al horno precalentado a 170 grados centígrados entre 35 a 40 minutos aproximadamente. Vean los panetones. Esto es una verdadera chulada. Ahora, rápidamente vamos a incrustarles unos palitos de brocheta en la parte baja y lo vamos a poner de cabeza. Esto se hace para que al enfriar no se deformen. Así van a mantener su estructura perfectamente. Así que lo dejaremos suspendido por unas horas, aproximadamente unas 4 o 5 horas y ya estaremos listos para probar. ¡Gracias! ¡Wow! Realmente está fenomenal. Vamos a probar de una vez. A ver... ¡Oh, por Dios! Vean esta belleza, familia. Miren que chulada, que hermoso. Y está blandito, blandito. ¡Wow! Vean que hermoso se ve. ¿A poco no se les antoja. Y la miga está muy, muy blandita. ¡Wow! ¡Qué textura tan suave! ¡Oh! ¡Wow! 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 Pareciera que ya estuviera en 24 de diciembre. Está realmente sabroso, familia. ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué ricura! ¡Qué bello se ve! ¡Oh! ¡Cuánto pasa! ¡Cuánta fruta! Realmente es un verdadero delirio. ¡Mmm! Yo sé que sí. Por favor, regálenme un me gusta. Compartan este video en todas sus redes sociales. Suscríbanse al canal. Y presionen a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto en una próxima receta muy, pero muy sabrosa. ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!